Música Cuando me toque pejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrado Si tienes plata te tiende la mano Si nada quieres ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba No más me pongan una cruz de palo Que me sepulpen allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se pere de lana La moreta muy pronto tendrá que llegar Y así es la vida a mis ojos de verde Si no se me aguanten el reto de los armadillos Traigas otra botella de mezcal Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mismo el sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nada espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me guiaba se pere de lana La moreta muy pronto tendrá que llegar Música